Yo vivo a la tarde y sobre el cuarentaje Y vamos apartando los tracos para verte a vos Y para decir la verdad es que te llego de adiós Que vive el más grande de todos y nunca va a morir Aunque la cabeza de temas es siempre el destino Pero la chupera de la ciudad de Periódico Yo vivo a la gente que vive el partido Porque la verdad es que te llego de adiós Porque la verdad es que te llego de adiós